Con este proyecto que viene en segunda revisión del Honorable Senado, tendremos una corriente más igualitaria. Y en verdad, no existe una libertad plena si no hay una plena igualdad. Así que los felicito a cada uno de los señores diputados y senadores por este proyecto, por esta ley que se va a concretar, por el origen de este proyecto, porque esto tiene que ver, repito, con una corriente mucho más libre. Y en eso tenemos que persistir. Voy a poner a consideración el despacho número 3098 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Los que estén por la afirmativa, por favor, si van a ser levantar la mano, unanimidad. Voy a poner ahora a votación el proyecto en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Es ley, pasa al poder ejecutivo para su correspondiente promulgación. Felicitaciones a todos. Agradecemos la presencia de cada uno. Agradecemos la presencia de cada uno que se ha venido a compartir este momento histórico para la provincia de Correa. Nosotros vamos a continuar con nuestra sesión de tabla, pero agradecemos la presencia de los señores senadores, del señor vicegobernador, de la senadora nacional, de las señores concejales de distintos lugares de la provincia, funcionarios de la Nación, funcionarios de la provincia de Corrientes. Gracias, Noelia, gracias a las ministras que nos acompañan, gracias a la señora esposa del gobernador de la provincia, a la señora esposa del gobernador de la provincia.